Cuando sientas ansiedad, practica esta respiración. Lo primero que tienes que hacer es sentarte, de manera que tu espalda esté recta, tu coronilla vaya hacia el cielo para poder abrir bien el pecho y dejar que el aire pueda pasar sin ningún tipo de bloqueo. Vas a llevar tu mano derecha más abajo del ombligo, entre el ombligo y el pubis, y ahora vas a llevar la respiración hacia esa mano, intentando que se aleje y vuelva solo en esa zona. Inhalas por la nariz, sueltas por la nariz. Tiene que ser al ritmo que lo sientas, inhalando y exhalando, y vas a quedarte ahí el tiempo que necesites para notar que esa zona se ha soltado, o sea, desbloqueado, es como si estuviera más ligera. Cuando notes que ya se ha liberado esa zona, llevas la mano derecha entre el ombligo y el diafragma, justo en la parte más abultada del abdomen, y vuelves a repetir. Llevas el aire ahí en la inhalación. Sueltas. Intenta que seas solo en esa zona. Llevas el aire y dejas que salga. Y por último, cuando ya notas que esa zona está más liberada, ya no hay tanta tensión, pasas justo al centro del pecho, aquí en el esternón. Puedes tocar así, o puedes solo con la yema de los dedos, y llevas el aire a ese punto. Es posible que en algunos de estos tres puntos de respiración, notes que hay más bloqueo, necesitas desestar más tiempo. También es posible que sientas ganas de llorar. No pasa nada. Deja que las emociones salgan. Respíralo. Simplemente respíralo, pero llevando la atención a ese punto. Utiliza esta respiración cada vez que lo necesites. Puedes también realizarla en la cama, antes de dormir, o cuando te levantas. Es muy sencilla, y seguramente vas a notar los cambios que has sentido.